aquí está ese es el coquito ese es el coquito te lo di allí para que lo pruebe en sí esa bebida consta de lo que es crema de coco leche de coco me llamo Wilfredo Sánchez mira para allá hay otra que está un poquito más alejada del pueblo pues ya están abiertos dice que abren a las 7 de la mañana yo vengo por un desayuno acá estos pasan volando estos carros acá o mire esto acá señora tranquila cuál es la prisa estoy en puerto rico nuevamente a las 7 hasta las 4 desayuno me sorprende esto y una señora yo estaba hablando con ella yo le una señora por allá yo le pregunté señora disculpe yo voy por la dirección correcta porque voy a unos kioscos ahí donde dice que ven en desayuno y me dijo no no sé está muy temprano como quien dice que esto anda haciendo buscando desayuno hasta ahora pero yo estuve anoche acá que llegué del aeropuerto y me dijeron acá que aquí tenían desayuno a las 7 de la mañana hola es friendly y ellos sólo vengo a buscarme un desayunito acá si yo soy amigable también yo no te voy a hacer nada y viene el color pintado así bonito comenzar el día para comenzar el día con energía como están hermano ya están abiertos ya están ya como como están la comida de las bebidas de los cafés lo que le estoy diciendo a carlos que van a estar mirando el vídeo que yo estuve acá anoche que llegué al aeropuerto y dijeron que aquí había desayuno de las 7 de la mañana hasta las 4 entonces por eso me levanté tempranito y dijo que voy a aprovechar el día también me levanté igualmente temprano aquí están todos los días ustedes los siete días aquí de viernes a lunes de viernes sábado domingo de 7 a 4 y los lunes estamos de 7 a 2 ok estamos estamos descansando y trabajando no no hay que se lo tienen más que merecido porque la verdad que la calorcita que hace acá verdad esa humedad es bien rico este negocio es suyo perdón sí sí es mío como se llama usted me llamo wilfredo sánchez wilfredo sánchez mire dios lo bendiga de verdad puede ser un muchacho emprendedor porque esto no hay nada mejor que trabajar propio ya que esto es de usted y ha sido una modalidad ahora me invito verdad que casi todo el mundo quiere emprender su propio negocio para echar para adelante y traer el producto de aquí de puerto rico yo sirvo un café que es café de larvas es de ciales ese es de acá exactamente 100% de acá de puerto rico bueno pues me va a dar uno de eso claro que sí y ahora en el menú que podemos ver acá en el menú que es lo más lo más el desayuno típico acá de puerto rico cuál es pues mira normalmente casi todo el mundo se tira lo que es un huevito frito con jamones y tostadas ese es el desayuno típico de aquí de puerto rico en sí pero yo traigo también lo que es con la modalidad de que es frescos y los pancakes que algo dulce en combinación con los huevitos que sabe muy bien o sea el desayuno típico del huevito el jamón con el banque exactamente un desayuno así yo creo que eso me tendría súper bien claro que sí sólo bueno que tiene una mujer que es su esposa no es excelente persona de verdad que si no era más lindo que tener alguien con uno que esté ahí ver a la pali que quiera echarle para adelante cuando cuando lo necesito es que así es que eso tiene que ser así me parece entonces un asagunito así de huevitos jamón y que más me dijo este 233 tostadas con mantequilla te sale el huevito frito con tienes para escoger entre jamón de pavo jamón regular y de igual forma con bacon los jamón de pavo también sí con el panque perfecto gracias vale esto es extra acá tiene vainilla almendras pistachos coco marshmallow y los jugos naturales de china de palcha acerola acerola palcha yo siempre digo eso que no hay nada más lindo de una persona que quiera echar para adelante trabajando propio porque nunca es lo mismo usted trabajar para alguien que usted trabajar propio jamás nunca ese mi café o yo trabajo en método expreso y este cafecito es y con ese su diseño el corazoncito todo eso jajaja gracias gracias a ver cómo está eso mira vaya ave maría buen provecho gracias gracias madre mía vea eso se me desayuno y faltan los pancakes entonces me dijo que su nombre era mi nombre es wilfredo sánchez wilfredo y le dicen willy me imagino willow puede darnos usted la ubicación de este lugar por alguno que quiera venir a desayunar claro que sí estamos ubicados en la carretera 685 kilómetro 5 en manatí puerto rico en la área de de mar chiquita estamos aquí en el solar de aquí al lado de las tacas de la chiquita ok a ver willow alguna palabra que usted quiere decirle a los de la diáspora los que están fuera de la isla cuál sería esa esa palabra que es aquí en puerto rico siempre va a ser verano así que aquí en puerto rico uno se disfruta la playa todo el año así que si personas que estén ajenas de una playa cercana y eso puerto rico es el lado perfecto para tú disfrutar lo que es playa río lugares que en realidad uno jamás piensa que es un lugar tan pequeño a ver así que en puerto rico es un sitio bastante turístico y las personas de aquí somos maravillosas y que si no eso yo yo he descubierto que ustedes son personas generosas personas amables y veo que ya dice acá no que ya en puerto rico es navidad exactamente y la bebida típica de puerto rico verdad es lo que es el coquito y pero nosotros lo trabajamos también aquí lo servimos con café una combinación bastante yo yo les conozco eso el coquito que lleva lleva alcohol el coquito y varias personas verdad le utilizan con lo que el alcohol también le añaden pero yo lo tengo aquí clásico así que no te va a emborrachar pero te va a dar para que lo pruebe estamos ok ok eso nos van a dar para probar el coquito ese es el coquito ese es el coquito lo di allí para que lo pruebe en sí esa bebida consta de lo que es crema de coco leche de coco y es una vida bastante cremosa que en lo personal ahí me encanta cuando yo era niño y mi papá ya yo no yo no podía tomar fue eso lo que me daban coquito sin ron para yo estar toda la noche correteando por ahí esto esto es típico una bebida muy conocida acá en los puertorriqueños y en la época de navidad o en la época de navidad lo traemos para la época de la vida porque eso nos trae muchos recuerdos en cuestión de nuestros ancestros y esas cosas exacto pero lo está disponible todo el año esta bebida o no bueno hay personas que la que la toman todo el año pero yo en lo personal lo traigo normalmente para navidad para navidad ok vamos a probar entonces el coquito wow que rico que rico esto wow nunca nunca pensé que era tan rico estaba esta bebida poquito no quiero ni imaginarme cómo sabe delicioso cuando se le agrega el alcohol y el alcohol que le agregan que tipo es cualquier tipo de alcohol bacardi ron normalmente utilizan lo que él el ron blanco o ron blanco exactamente con ese sabe exacta perfecto a un toquecito que es verdad como como notaste bastante cremoso y es cremoso si eso no te es cremoso si no te puede juzgar mucho porque después estás no te puedes juzgar mucho porque después estás irreconocible me imagino me imagino me imagino ok eso muchas gracias willow por su palabra y dios me los bendiga y echenle ganas continúen hacia adelante que ustedes están jovencitos tienen un futuro por delante y ahora es cuando ustedes pueden aprovechar y hacer para el futuro porque cuando uno no hace nada en su juventud ya viejo uno para que ya que uno quiera no puede ya las piezas no son las mismas ya la fuerza todo cambia ya no es lo mismo ya la vejez cuando llega la vejez olvídate pero ahora mismo ustedes que están joven pues tienen la fuerza y tienen todo ok bueno eso ese desayuno que le digo estaba estaba muy rico y eso pancake igual esa combinación de de blueberries banano y strawberries muy delicioso sobre este es el lugar si usted quiere venir visitarlo ya willow le dio la dirección como llegar acá y yo voy a seguir yo voy a caminar desde acá hasta el airbnb donde estoy hospedado y después de que llegue allá tengo que llamar el uber para recoger el vehículo que ha rentado pero acompáñame vamos para allá este es el pueblo de manatí oh vea y aquí está otro este 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 camión dice que venden racing pizza so venden pizza grande palitos y un padrino pizza de queso pizza suprema so entonces este lugar este truck es una prácticamente una pizzería movible hola opa y tienen bastantes perros ahí no 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 tranquilo yo no estoy acá para hacer problemas con ustedes no no yo les ando visitando nada más yo no estoy para hacer problemas tienen varios perros ahí pero los tienen bien bien este bien cuidado por lo que se ve y así tiene que ser si usted tiene mascotas asegúrese de que los cuida mejor que usted mismo pero por ejemplo en mi país pero en mi país tiene perros y allá montón de perros ambulantes y tanto flaquito que dan lástima los perros de verdad y al menos aquí se ve que si los cuidan a él está lindo que el perrito que está allá tiene ojos de color saludos oh y tú también qué más uno con una casita así como esa vea qué más quiere uno yo siempre lo he dicho después que usted tenga un techo verdad para protegerse del sol del agua de la calor del frío qué más quiere uno no tiene que ser una mansión algo así pequeño y bien bonito está bien o esa es la parroquia o la entrada está allá o esta es otra cómo están yo como soy una persona que a mí me gusta hablar hasta por los codos créanme yo soy una persona así yo saludo a todo mundo igual no esta es una iglesia no esta es una iglesia evangélica creo yo jesús nos enseña que de los grandes sacrificios brotan todas las bendiciones buenos días señora esta es una iglesia evangélica o católica o es católica o aquella entrada que está la parroquia del mar que dice es esta misma o esta eso es bastante bastante grande este esta propiedad verdad qué día aquí tiene servicio nada más los domingos no aquí hay servicio casi todo el tiempo todo el tiempo casi todo el tiempo aquí hay servicio los jueves desde las 3 de la tarde que se pone santísimo hasta las 7 y media o 8 de la noche las otras misas quizás a la cabeza porque hay más capillas este sábado a las 7 de la misa este domingo es a las 10 y a las 12 pero hay en la laguna no no yo no yo ando de visita acá en puerto rico no no conozco estoy aquí por de pasadita ah entonces bueno yo soy de salvador pero estoy radicado en nueva york ah ok perfecto pero si nada más les ando visitando y me llamó la atención la parroquia bien bonita acá del pueblo de manatí verá manatí de este sector hay 4 parroquias en el maravilla oh hay 4 hay otra que está un poquito más alejada del pueblo 2 que está más alejada del pueblo y esta que está más lejos del pueblo hay 4 en total pero bien 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 hermosa y bien acogedor el lugar para que vengan acá ya ya me estaba dando los horarios los horarios de los servicios y todo eso lo cual es muy muy bueno verdad que y donde está quedando estoy aquí cerca hacia la ponte si la calle reparto centeno cerca de fuentes no sé por qué pero allí ve el vagón que está arriba queda al lado ya fue hacia la playa no voy a ver si aprovecho más tarde a ir a la playa esa que dicen más chiquita algo así la más chiquita es acá pero allí cerca de usted está la poza que está allá abajo la poza de la poza de las mujeres la poza de las mujeres eso camina allí y por ahí sigue y la cueva de Londrina y sigue por ahí por abajo hay más playa por ahí abajo la esperanza pero tiene que tener cuidado hoy ¿por qué? si voy voy a hacer nada más un tour así por la orilla no no suba las piedras la chiquita es como dos piedras así grandes y el mar está aquí abajo como un hongo pues no suba las piedras porque el mar se vienta en las piedras y los puede tumbar pero desde afuera sí bueno un gusto de verdad hablar con ustedes dios me los bendiga perdón para mañana voy para Isabela dios me los bendiga cuídense oh wow mire las papayas mire cómo está ese palo de papayas hey déjenme hablar esa es falta de educación no dejar hablar a las personas cuántas papayas tiene esa mata madre mía madre mía estos no me dejan hablar una pizzería pero creo que este lugar está oh está en construcción lo están remodelando yep por lo que se ve lo están remodelando vea ese panorama para allá muy lindo de verdad este pueblo de de manatí so ya nosotros vamos a caminar desde este punto donde estamos como unos 20 minutos so pero me va a caer bien porque también comí bastante ok pero vea vea acá esto yo estoy seguro que muchos de ustedes que viven que viven fuera de la isla en Estados Unidos allá cuando miran esto a poco no le dan ganas a ustedes de venir acá de venir a visitar aquí la isla porque yo sé que hay muchos puertorriqueños que viven fuera de la isla y que tienen años que no visitan la isla de verdad vengan visiten su isla que está está lindísima esto es un paraíso acá de verdad visítenla no se olviden de su de su linda isla esto me recuerda a mi país mire exactamente lo mismo esto es un un allá le llamamos cerco nosotros de alambre no sé acá cómo le llamarán pero allá le llamamos cerco de alambre oh mira allá están las vacas my god se ve de acá que tienen dos toros y son de esos de buena raza porque tienen el morro arriba imagínese usted qué más quiere uno vivir por ejemplo me imagino que los dueños quizás de esto han de ser la gente de aquella casa los que viven en aquella casa quizás no pero imagínese usted super nice este es un este es un restaurante bar y vea qué nice o sea usted viene acá el me imagino que abren quizás los viernes sábado domingo a pasársela usted viene acá a pasársela super bien acá con la familia y y con una vista pues imagínese increíble para allá al fondo se miran aquellas montañas allá y para allá al frente usted está mirando las vacas y los toros vacardí marca de fábrica no tiene nombre como se llamará este lugar este bar pero ni tiene no veo ni el horario ni nada de eso ah bueno pero me imagino que sí seguro está lo abren me imagino me imagino de que sí all right so llegué a donde este es el bloque o aquí está la casa o el airbnb donde yo estoy donde me estoy quedando ahora mismo por ejemplo esa que ve ahí miren es igual una una es una airbnb esa trae la que ve ahí esa es una una la renta como como una airbnb lo mismo y sabe eso es lo que a mí me gusta también acá de puerto rico que aquí la gente de una o de otra de una o de otra forma buscan buscan cómo hacer el dinero donde yo me estoy quedando ahora mismo es justo acá espero que cuando yo salí en la mañana haya cerrado este portón porque hay que cerrarlo dentro del buzón acá déjenme ver si ven ahí está ahí está el control te lo presiona el botoncito ese y este portón se abre este es el lugar donde yo me estoy quedando hospedado vean las gallinas acá que le parece muy bonito y aquí tienen y ahí está la señora la dueña de la casa buenos días yo salí tempranito a caminar yo dije será que cuando yo salí no cerré el portón pero yo recuerdo que si lo cerré porque veo que está abierto ahora mismo usted lo abrió yo salí a desayunar algo allí fui porque es que anoche solo me comí dos taquitos de ceviche y ahora mañana amanecí con una hambre brutal ok muchas gracias muy amable eso esté eso sí ve todo esto para mí solo acá esto tiene su entrada privada acá tengo la hamaca tengo todo esto para mí tengo el sofá y vea qué más todo privado acá esto me gusta la mesita acá para desayunar para cenar está aquí para hacer su asadito acá mire las manos los platicos acá todo bien nice la cafetera la licuadora la estufa acá el macro la refrigeradora o sea qué más quiere usted díganme qué más quiere usted con un lugar de esto muy muy lindo muy acogedor el lugar para venir acá ya le voy a mostrar el cuarto para venir acá así como ando yo acá un mochilero solo o si usted quiere venir en pareja también está perfecto eso le muestro ahora mismo para parar yo cuando salí dejé el aire apagado porque porque no lo necesitaba pero vea esto esto es la la habitación digo esta es la cama que más quiere acá tiene su su televisor ahí el 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 aire acondicionado tiene esta decoración acá un desastre que tengo yo con mi equipaje ahí soy el lugar me gusta eso que hicieron ahí de madera ese como decoración así ven y obvio no pueden faltar estos los gatos muy 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 nice muy bonito tiene su su plancha el secador de la secadora del pelo eso ya que más déjeme le muestro el baño así rápido este es el baño muy bonito para el lugar para ducharse y sabe hay agua caliente también acá no tiene ningún problema si usted es friñento y con esta calor que hace acá de verdad que no necesita el agua caliente pero tiene ahí agua caliente pero vean si está bonito ¿verdad? muy muy acogedor el lugar y cuando usted abre lo que mira es prácticamente eso para allá ¿cuánto yo estoy pagando acá la noche? ¿qué cree? 50 dólares la noche eso es lo que yo estoy pagando acá por todo esto yo pienso que eso es buenísimo porque por ejemplo en un hotel usted va a pagar 80, 85, 90 dólares en la noche pero nada más que nada más que tiene ahí el cuarto y el baño y tal vez alguna refri eso es todo y acá por ejemplo usted si viene y si usted a este lugar digamos una semana y usted quiere como ahorrarse algo de dinero usted puede ir al súper comprar lo que va a necesitar y acá mismo usted puede preparar sus alimentos y al menos el desayuno usted se lo prepara aquí en casa antes de salir o sea eso es bueno por 50 dólares todo esto eso para mí es muy bueno si le gusta por favor regáleme un me gusta suscríbase al canal si no lo ha hecho y es desde acá del pueblo de Manatí en Puerto Rico yo le dejo cuídese mucho Dios me lo bendiga esté pendiente a todos los videos que van a venir porque tengo muchos planes aquí en Puerto Rico hoy vine a Puerto Rico pero vine con tiempo ilimitado de verdad que solo compré el pasaje para venir para acá no sé cuándo me voy a regresar para atrás porque la vez pasada que vine vine por muy poco tiempo y me quedé como con ganas de explorar más la isla ahora dije voy para Puerto Rico de nuevo pero solo voy a comprar la ida no sé como puedo irme de regreso para Nueva York me quedo acá cuídese buen día ya ¡Gracias!